Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es martes de la décima primera semana del tiempo ordinario Martes de la décima primera semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¿Han oído ustedes que se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian Para que sean hijos de su Padre celestial Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos Como su Padre celestial es perfecto Palabra del Señor Muy bien hemos comienzo nuestra reflexión del evangelio de hoy Nuevamente tenemos otra enseñanza que la mayoría de nosotros Nos repugna al escuchar estas palabras de Jesús Y quizás la mayoría nos preguntemos ¿En serio Jesús? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué tipo de persona es la que es capaz De vivir, de relacionarse con otros Tal y como Jesús aquí nos llama Por ejemplo siguiendo el evangelio de ayer En el cual Jesús nos invita a no dejarnos definir Por las acciones, palabras o actitudes de otros Y lo de ayer está conectado íntimamente con el de hoy Él le sigue Y en este otro ejemplo De los seis ejemplos que Jesús da En torno a lo que Él se refiere Cuando habla de que Él vino para traer La plenitud de la ley mosaica Para enseñarnos Que no basta simplemente seguir la ley mosaica Sino que para ser hijos e hijas del reino de Dios Para ser sus discípulos Tenemos que fundar nuestras vidas En el amor En la compasión, en la misericordia Tal y como Jesús lo modela Y Jesús nuevamente no exige nada Nada a sus discípulos y a nosotros Que Él mismo no estaba dispuesto a someterse y a seguir En realidad estas enseñanzas Que Jesús nos da En estos seis ejemplos De cómo Él lleva la ley a la plenitud Nos regresan al principio De este sermón De este primer discurso de Jesús En el Evangelio de Mateo En las aventuranzas La primera aventuranza Bienaventurado Los pobres de espíritu Y es esa bienaventuranza Lo que en realidad Está en el trasfondo De estas enseñanzas de Jesús Que lleva la ley mosaica A la plenitud ¿Quién es la persona que puede vivir Y tiene la capacidad y deseo de vivir de esta manera? Es la persona que se encuentra amada Que se encuentra aceptada Que se encuentra reconciliada A pesar de sí mismo Por la pura gracia de Dios Por la pura iniciativa de Dios Entonces, tal persona Tal hombre, tal mujer Que se encuentra amado Aceptado, sanado Por la pura iniciativa de Dios Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la forma más adecuada De responder A esta iniciativa de Dios En Jesucristo? Y la forma más adecuada Para responder a esta iniciativa de Dios Es la gratitud Cuando uno reconoce Que a pesar de mí mismo Que a pesar de mis pecados A pesar de mis bajezas A pesar de mis traiciones A pesar de que yo le he dado la espalda a Dios Dios ha venido constantemente detrás de mí Para salvarme de mí mismo Y el vivir esta experiencia De saberte amado Saberte reconciliado Entonces, es lo que hace posible Hacer con otros Precisamente lo que Dios ha hecho contigo Dios buscaba simplemente tu bien Dios busca simplemente mi bien Y por eso Estas palabras En esta enseñanza Cuando Jesús dice Que seamos como Dios Que hace salir su sol Sobre los buenos y los malos Y que hace llover Sobre los justos y los injustos Dios solamente busca El bien de sus hijos y sus hijas Aquellos Aquellos que aprecian Lo que Dios derrama sobre ellos Son los justos Son los que reconocen La iniciativa de Dios Son los que reconocen Que a pesar de uno mismo Somos amados Y entonces esto es lo que provoca El deseo de corresponderle a Dios En el prójimo De hacer con el prójimo Lo que Dios ha hecho conmigo El que no aprecia lo que Dios derrama Sobre uno entonces Son aquellos desdichados Que simplemente no aceptan Que rechazan Rechazan Y rehúsan Rehusan Identificarse con lo que Dios En Cristo Está llevando a cabo Así que No podemos simplemente decir Esta enseñanza de Jesús Es injusta Es insoportable Porque ni siquiera Ni siquiera Hemos atentado Poner la prueba Tristemente En este primer discurso de Jesús En el sermón de la montaña Encontramos el corazón Del evangelio de Jesús De sus enseñanzas De su visión Del reino de Dios Y que triste Que es el discurso Que al cual menos Le damos importancia Preferimos irnos A los diez mandamientos Que en comparación A estas enseñanzas de Jesús No se comparan No se comparan Para nada Y que tristemente Que la mayoría de cristianos Prefiere mejor Simplemente utilizar Los diez mandamientos Como la regla Para nuestra vida Los diez mandamientos Para Jesús Es apenas al comienzo El ser un buen cristiano No simplemente es Evitar el pecado Es apenas el comienzo El ser un cristiano El ser un discípulo De Jesucristo El ser un ciudadano Del reino Es vivir según Los principios Del amor De la compasión De la misericordia De la justicia De Dios Pues por esto Seremos juzgados Y es precisamente Lo que En esta enseñanza Jesús nos deja Dice Han oído ustedes Que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo ¿Quién era el prójimo En el antiguo testamento? El prójimo era Otro judío Y enemigo Eran los que no eran judíos Y Jesús Toma este mandamiento Esta enseñanza Que encontramos En el antiguo testamento Lo encontramos En el libro del éxodo Y dice No es suficiente esto Porque tenemos que ser Perfectos Como Dios es perfecto ¿Y cómo es que Dios Es perfecto? De que Dios ama Todo cuanto ha creado Y todo cuanto ha creado Dios quiere y desea Que llegue a la plenitud Para la cual Hemos sido creados Y aún para aquellos Que nos desviamos Para aquellos Que le damos la espalda A Dios Para aquellos Que lo rechazamos A un Dios Derrama su gracia Aún hace su sol Brillar sobre nosotros Los buenos y los malos Aún permite Que su lluvia Caiga sobre los justos Y los injustos Pero aquellos Que se dejan atraer Aquellos que se dejan amar Aquellos que se dejan Sanar Reconciliar Son aquellos Entonces Que Corresponden A esta iniciativa De Dios Y nuevamente Esta experiencia De saberte amado Perdonado Reconciliado A pesar De ti mismo Es lo que hace posible Esta Este tipo De persona Que Dios Que Jesús Está describiendo Aquellos que Hacen con el prójimo Lo que Dios Ha hecho Conmigo Esta es la La experiencia Fundamental Y si no se ha vivido Esta experiencia Fundamental Que también le llamamos Conversión O metanoia Que es la palabra Que utiliza El Nuevo Testamento Pues entonces Vamos a escuchar Estas palabras de Jesús Y les vamos a rechazar Inmediatamente Porque se nos hacen Injustas Pero aquellos Que por la gracia de Dios Se han encontrado Amados Perdonados Sanados Transformados Por la pura Iniciativa de Dios Entonces Esta es la única Manera De poderle Corresponder A Dios En su iniciativa De salvarnos Y de salvarnos Aún de nosotros Mismos Yo en cambio Les digo Amen a sus enemigos Es una contradicción Que un cristiano Tenga enemigos Puede tener Un cristiano Enemigos Puede tener Dificultades Con personas Puede tener Diferencias Aún de opinión De forma De actuar Pero decir Enemigos Que un cristiano Tenga enemigos Es una contradicción Que es lo que Prácticamente aquí Nos dice Jesús Amen a sus enemigos Hagan el bien A los que los odian Y rueguen Por los que los persiguen Y calumnian Estas palabras Nos remontan A lo que escuchamos ayer Que un cristiano Un discípulo De Jesucristo Un ciudadano Del reino De Dios No puede Dejarse Definir Por las acciones Por Las palabras O por las actitudes De otros Como ciudadanos Del reino Como hijos E hijas De Dios Somos llamados A actuar Según Nuestra dignidad De hijo De hija Amado De Dios Es esta Nuestra identidad Es esta Nuestra dignidad Y desde esta Identidad Y dignidad Somos llamados A responder A las situaciones A las experiencias Del mundo Aún ante las injusticias Aún ante la violencia Porque cuando simplemente Respondemos O mejor dicho Reaccionamos A lo que otros O el mundo Nos da Entonces simplemente Nos estamos dejando Definir Por las acciones Por las palabras Y actitudes De otros Y para Jesús Esto no puede ser Y esto lo resume En la parte última De este De este evangelio De hoy Donde dice Porque si ustedes Aman a los que los aman Que recompensa Merecen No hacen eso mismo Los publicanos No es lo que hacemos Nosotros Este Día tras día Simplemente buscando Nuestro porvenir A nuestras Motivaciones O sea Aquello que Es de mi interés No es esto También lo que buscamos El defender Los intereses De mi familia De aquellos cercanos A mi Bueno y que hay Diferencia entre nosotros Y entonces Y otros que ni siquiera Son cristianos Que también hacen lo mismo O los Cualquier criminal Que también busca Su propio interés Y los intereses De su familia De sus Más cercanos Que hay diferencia Ninguna Entonces Jesús Continúa Y si saludan Tan solo A sus hermanos Que hacen De extraordinario No hacen eso mismo Los paganos Y ahora aquí vienen Las palabras Que Realmente Crean un shock En nuestra Conciencia Cuando dice Ustedes pues Sean perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto ¿Será posible? ¿Será posible ser Como Dios? En el fondo Estas palabras Prácticamente definen Lo que es El significado Del amor Ágape Que es la forma En que Dios Actúa sobre nosotros Que es lo que está Detrás de las palabras Como Jesús Dicen Para que sean hijos De su Padre Celestial Que hace salir Su sol Sobre los buenos Y los malos Y manda su lluvia Sobre los justos Y los injustos Prácticamente esto Define lo que es El amor Ágape Lo cual Tiene como fin Solamente El bien El bien Del otro O de la otra El amor Ágape Tiene Un solo fin El bienestar La salud La salvación De otros No espera Y no exige Correspondencia Así es como Dios Hace brillar su sol Y hace caer su lluvia Sobre los buenos Y los malos Los justos Y los injustos Así es como Jesús nos invita A amar Y repito Solamente Aquella persona Que ha vivido Esa experiencia De saberse amado Aceptado Reconciliado Por la pura Gracia de Dios Entonces Conoce Estas palabras De Jesús Entiende Estas palabras De Jesús Porque No mereciéndolo No meritándolo Igualmente Dios Ha venido Tras de mi Para salvarme De mi mismo Entonces Como yo Voy a negar A otros A mi prójimo A un aquellos Con quien No estoy de acuerdo En muchas cosas Como yo voy a negar Lo que Dios Ha hecho conmigo Por eso Fundamental Y necesario Esa experiencia De ese encuentro De Dios En el cual Uno reconozca Que por la pura Iniciativa De Dios Me encuentro Hoy Salvado Sanado Reintegrado Como hijo O hija Amada De Dios Ustedes Ustedes Sean Perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto Cuando se vive Esa relación De intimidad Y confianza Con Dios Padre Donde brota Mi dignidad Tu dignidad Nuestra Nuestro sentido De integridad De quien dice Dios Que somos Entonces Estas palabras De Dios Estas palabras De Jesús Empiezan A tener sentido Cuando uno Reconoce Lo que Dios Ha hecho Conmigo Es lo que Dios Me pide Que yo haga Con otros Con mi prójimo Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com